Si alguien está con problemas, si alguien está con necesidad, alguien siente odiado, rechazado, menospreciado, criticado, murmurado, todo rechazado, vengan hacia mí y reposen en mis brazos. ¿Por qué las bendiciones vienen, 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 mantente? En el lugar donde Dios te colocó y en el lugar donde tus padres te colocaron. Quema Señor en el nombre de Jesús. Y cuando insta en ese año, siembra en medio de esa escasez, siembra en medio de ese problema de hambre, que ni siquiera llovía. Hermanos, algo grande ocurre, hermano querido. ¿Cuál es esa grandeza, ese milagro? Isaac sembró, Isaac cosechó. Que dijeron de Cochabamba, Isaac cosechó ciento por uno, por el amor y el poder de Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué es lo que quiero decir con esta frase? Isaac sembró, Isaac cosechó. Querido joven, a lo mejor usted está pensando dejar el diaconado. Querida hermana, señorita, a lo mejor usted está pensando dejar el coro de la iglesia. Conozco el coro de la paz de Dios, conozco el coro de la vida verdadera. A lo mejor usted, por alguna dificultad, por algún problema, usted está queriéndose apartar del ministerio. O alguien ya se apartó del ministerio. Que pesar, que pesar, la Biblia, el autor de los hebreos.